producciones guzmán presenta el show de william guzmán agradecido de sus televidentes por haber hecho de su programa uno de sus favoritos programa que hace con mucho amor y respeto para su gente humilde y luchadora gracias muchas gracias por respaldar nuestro futuro y ante ustedes ya william guzmán el próximo sábado el próximo sábado noviembre 5 tenemos la única parranda navideña 5 este ejercito a figueroa para estar tú guzmán con esta figueroa y la lloroncita que va a estar el 12 de puerto rico río gonzález franquillano entre los auténticos y que allá y que allá de los chamuleques de brujen el próximo sábado noviembre 5 espero que estén con nosotros apúrese a los boletos que al final de fuera va a aparecer los números de teléfono donde usted puede llamar para los boletos y también están vendiendo en la casa amadeo en la maqueta de don luis en la westchester y la esquina de la funerera y también así que estén con nosotros única parranda navideña y esto es un show de acuerdo a su bolsillo porque nosotros entendemos que los precios están muy caros y esto no es un show que usted va a gastar mucho dinero solamente de la casa de nosotros sin que se den de cuentas 20 dólares usted va a tener la suerte exacto de disfrutar de tremendísimo tremenda parranda navideña más también William también la hora muy conveniente para todas aquellas personas ya un poquito mayoritas que no se atreven a salir de noche esto está fantástico las puertas van a abrir a las 4 de la tarde para las personas que no tienen pique y las personas que van a comprar pique en la puerta abrimos a las 4 de la tarde pero el show va empezando a las 5 y media de la tarde así que estén con nosotros otra notición que tenemos es que ya guitarra si algo más con estercita figueroa y gilda díaz está en bruclin ya estamos en bruclin todos los lunes a las 3 de la tarde en el canal 35 en bruclin y en el canal 68 y como es que dice Odilio el artista que será esa noche reconocido con todos nosotros y toda nuestra gente están invitados y así canta Odilio noviembre 5 el próximo sábado noviembre 5 el día que el boricua se rinde en la vida el día que el boricua se rinde en la vida será cuando llueva de abajo para arriba será cuando llueva de abajo para arriba el día que el boricua se rinde en la vida el día que el boricua se rinde en la vida Será cuando llueva de abajo para arriba. Ese no se rinde, ese no claudica. El día que el joriqua te rinda en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba. El día que el joriqua te rinda en la vida. Será cuando llueva de abajo para arriba. El día que el joriqua te rinda en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba. Será cuando llueva de abajo para arriba. Ese no se rinde, ese no claudica. Ese no se rinde, ese no claudica. El día que el joriqua te rinda en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba. El día que el joriqua te rinda en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba. Vamos a tener las elecciones y vamos todos a salir a votar. Y William, si es que aquí ha habido alcaldes, han habido alcaldes morenos, han habido alcaldes americanos, han habido alcaldes de todo. ¿Por qué no podemos poner ahí un alcalde puertorriqueño, un alcalde hispano? Que nosotros los puertorriqueños hemos sido los pioneros en abrir puertas, brechas, caminos para todo aquel hispano que viene aquí a los Estados Unidos. Porque nosotros, ya es tiempo de que nosotros, los hispanos, tengamos un alcalde hispano en ese asiento. Así es que, por favor, salgan todos a votar y no se olviden, voten por Freddy, voten por Freddy Ferrer. Esperamos que todos estén ahí y todos salgan a votar. Y saque a su amigo, saque a su amiga, saque a su mamá, a su anciana, a su viejita, Llévelan, pógelan por la mano y llévelan a votar. Pero que ese voto no se pierda, que vamos a poner a Freddy Ferrer en ese asiento. Y como dice Freddy Ferrer siempre, gracias, gracias familia, gracias. Mis amigos, esto es solamente una pruebita de lo que va a disfrutar noviembre 5 en la parranda navideña. ¡Guachala baby! Música Yo quiero gozarlo compay, déjeme el mejor, pa' seguir la fiesta compay y el vacilón, que siga la fiesta Cristóbal, déjeme el mejor Mírame un cariño compay, con todo respeto, mire que yo vengo compay, seco 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 Mírame un cariño compay, con todo respeto, mire que yo vengo compay, seco 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 Música Se lo dije que es Navidad, los Chambules 3, los originales, ah bueno compadre Música 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 Mis amigos aquí tenemos a Tony Pacheco, y en el último notición que tenemos Tony también tiene algo que comentar de noviembre 5 Música 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 González Bueno mis amigos, espero que estén con nosotros no nos dejen solos y de acuerdo a las llamadas y a los boletos que ya hemos repartido pues no vamos a estar solos pero queremos que nadie se quede en su casa y estén disfrutando de esta tremenda paranda navideña, única paranda navideña este año aquí en el Bronx y eso va a ser en Boyle en la 1922 El 5 de noviembre y las puertas abren a las 4 de la tarde Y para más información pues llamar a la final del programa vamos a estar ahí presentando el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros Les esperamos Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Y venía la apagaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y fuá Y venía la brisa y fuá Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Después no prendía aunque yo no la atara Después no prendía aunque yo no la atara Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y fuá y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y ¡pa! y me la apagaba, y venía la brisa y ¡pa! y me la apagaba Adiós que me voy, doy la retirada, adiós que me voy, doy la retirada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡pa! y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y ¡pa! y me la apagaba, y venía la brisa y ¡pa! y me la apagaba Que no se olviden que el día 5 de noviembre tenemos una gran parranda por aquí en el 1300 de Boynton Avenue y espero que todos lleguen a ese día ya, sea por vía de tren o guagua, carro o cualquier clase de transporte. Estoy a disposición de ustedes aquí y aquí en las salinas están los colegios también para la venta y en muchos lugares más tal como la botánica de San José en el 420 de San Viu, también tenemos allá Mr. Castro, está en el 410 de San Viu, tenemos también allá a Fidel, en el 180 entre Mojigan y también 181 y 180 de Mojigan Avenue. También tenemos a Javier Barber Shop, allá en Castro, ellos también tienen los tickets a la exposición de ustedes y cualquier otra información que le podamos dar sobre a los boletos, pues nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en por ahí los flyers que bastante, bastante, bastante documentado. Y aquí también tenemos que viene de la isla del encanto el señor Odirio González, que ustedes lo conocen ahí como el gran canzón de allá de la montaña. También tenemos aquí de los artistas locales como Estercita Figueroa, William Guzmán, aquí el señor William Guzmán, presente, Tori Mecheco, que lo acompaña aquí también en su, esta noche aquí con él. La Lloroncita, yo no sé si ustedes se acuerdan de la Lloroncita, va a estar de nuevo aquí con ustedes, para que ustedes la apoyen también. Vamos a hacer algo en José Puñeco. Tú eres la vida, la vida dulce, de la de encantos y lucides. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu encendida. Tú eres constantia, yo soy paciencia, tú eres serienes. Yo soy piedad, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien no sabes que estoy en fea, que en mi temprano quiero creer, que ya de noche es casi no duermo, no duermo nada. ¿Sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio y te aprecio y te aprecio, te voy a querer. Con sueños malos, con respetinesios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Con sueños malos, con respetinesios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Arriba, mi casa, un aplauso, arriba, ya un muerque a los originales. Y gracias, Monique, con este placer, saludo, tú y yo. Aquí estamos, tú y yo. Tú bien no sabes que estoy en fea, que en mi temprano quiero creer, que ya de noche es casi no duermo, no duermo nada. ¿Sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio y te aprecio y te aprecio, te voy a querer. Y con sueños malos, con respetinesios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, con todo el alma, y es tan penosa mi situación, que en muchas noches, por voz hay calma, llevo mis dedos al día pasado. De tu desprecio nunca ya salgo, porque si lo haces pobre de mí, y mire de siempre, no seas tan malo, vamos sin grato, no seas así. Y mire de siempre, no seas tan malo, vamos sin grato, no seas así. Muchas gracias, muchas gracias. Última noticia, último boletín. Este próximo sábado, del próximo sábado noviembre 5, tenemos la única parranda navideña aquí en el Bronx. Ahí es, William, vamos a tener el Villacinco, a Estercita Figueroa, vas a estar tú, William Guzmán. Va a estar Gilda. Va a estar Gilda con Estercita Figueroa, la Lloroncita, va a estar el ídolo C de Puerto Rico, Otilio González. Franquillano, el Trilos Auténticos. Estaba Quique Ayala. Quique Ayala y Los Chambuleques de Brooklyn, también Pacheco. Juan José Muñiz. Van a ver muchos artistas, pero la última noticia es que esto es este próximo sábado. El próximo sábado, noviembre 5, espero que estén con nosotros, apúrese a conseguir los boletos, que al final del programa van a aparecer los números de teléfono, cuando usted puede llamar para los boletos y también se están vendiendo en la Casa Madera. Y apúrese en esos boletos porque ya se están agotando, William. En Borinquen Record, aquí en el Tribune, en el Bronx. En la Casa Amadeo. En el Cholo Geco, que está ya en Brook Avenue. En la Marqueta de Don Luis, en Glen Westchester, en la esquina de la Funeraria Puerta Coeli. Y también, Luisito, a todos los que le compran un boleto a Luisito, en la Frutería de Luisito, que esto está situado en... ¿Dónde está la Frutería de Luisito? En Westchester y la esquina de Lilan, ahí mismo. Ahí mismo, dijo Luisito, que le va a llegar a dar un pedito de bolsillos por la casa. Entonces, que le compre 10 tickets. Así que estén con nosotros, única pajanda navideña aquí en el Bronx. Y esto es un show de acuerdo a su bolsillo porque nosotros... Bien económico. ...entendemos que los precios están muy caros y este no es un show que usted va a gastar mucho dinero. Solamente, acá entre nosotros, sin que se den de cuenta, 20 dólares, usted va a tener la suerte... Exacto. ...de disfrutar de tremendísimo. Tremenda pajanda navideña. Más también, William, también la hora muy conveniente para todas aquellas personas, ya un poquito mayoritas, que no se atreven a salir de noche. Esto está fantástico. Las puertas van a abrir a las 4 de la tarde. Para las personas que no tienen tickets y las personas que van a comprar tickets en la puerta, o sea, abriremos a las 4 de la tarde. Pero el show va empezando a las 5 y media de la tarde. El día que el boricua se rinde en la vida, el día que el boricua se rinde en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba, el día que el boricua se rinde en la vida, el día que el boricua se rinde en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba, será cuando llueva de abajo para arriba, ese no se rinde, ese no claudica, ese no se rinde, ese no claudica, El día que el boricua se rinda en la vida, será cuando llueva de abajo para arriba. El día que el boricua se rinda en la vida, el día que el boricua se rinda en la vida. Esto es para algunos, este mensaje para algunos porque son muy pocos los que diría traicionaron a Fernando Ferrell, nuestro hermanito Fernando Ferrell, ustedes saben que lo hizo muy bueno cuando era presidente del Bronx. Y espero que hagan conciencia y miren y se acuerden hacia atrás aquel gobernador de Puerto Rico que dio estas palabras, vergüenza contra dinero. Y somos más los pobres que los ricos. Y aprovechense porque después se van a arrepentir de darle un voto a quien no se lo merece. William, ¿qué tú tienes que decir de Fernando Ferrell? Que Fernando Ferrell, ese es el que es. Ese es el que es y sí se puede. Como dice mi amigo allá que está sentado allá mirando para acá, sí se puede. Noviembre 8, de nosotros depende que podemos decir, tenemos un alcalde puertorriqueño y ese es. Fernando Ferrell, no se van a arrepentir, hagan conciencia por favor, el día 8 de noviembre y lo vamos a celebrar por adelantado ahí en la parranda navideña. Y estoy seguro de eso William, ¿ustedes por qué? Porque toda persona que es apoyado por el reverendo senador, Juven Díaz, por su hijo, Juvencito Díaz Jr., han ganado. Y yo doy fe de eso William, y tú lo sabes. Vamos fe de eso y vamos a decir como dice siempre en las promociones, Fernando Ferrell, por ese apoyo que nos van a dar a nosotros. Y a Fernando Ferrell, gracias. Y como dice Juvencito Díaz, todo político que es apoyado en el show de William Guzmán y este servidor, siempre han ganado. Adelante. Gracias familia. He llorado lo indecible Por ser de tu amor el dueño Y por realizar un sueño que tal parece imposible Te creo tan infalible Como el dios de la pasión Dime en mi corazón Linda Azucena del frado Y de ellos he enterado Solamente el día pasó Dame un besito de amor Ángel de mi porvenir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Hermosa y fragante flor Hechicera y seductora Tú serás mi servidora Cuando en amor te desbordes Al escuchar los acordes De mi guitarra sonora Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tinieblas En tinieblas Sumerquí Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tienen la medicina No me lleves a la ruina Y alivia mi situación Ya he derramado un millón Relaje y masa en mi colcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón Este próximo sábado Parranda navideña Parranda navideña Con Odilio González Y muchos artistas de Puerto Rico La dirección 1300 de Boyton Avenue Y 172 Este sábado Domingo A las 4 de la tarde Para más información Llame al 718-892-9186 Y me pueden llamar al celular 1917-592-5811 Odilio González Parranda navideña Este próximo sábado Con la lloroncita William Guzmán Estercita Figueroa Quique Ayala Juan José Muñiz José Rodríguez José Rodríguez Y muchos más Así es que le invitamos A que vengan a ver Parranda navideña El 5 de noviembre Con Pacheco Franquillano Y muchísimos más El 5 de noviembre Hermoso Ahí por acá El 5 de noviembre Quiero que vivo y bien Sea libre y con gran Quiero que vivo y bien Sea libre y con gran Estrella de mi bandera Toda la vida Amgrisa Entre ella De mi bandera Toda la vida Amgrisa Mireos dos años De historia Formando la parte nuestra Habiendo disfrutante Centrando Que mi día Diga la iglesia Nuestro pueblo Está en el pie Y luchando Con conciencia